Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la su Y volando, volando feliz o me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, salejo despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la su Y hecho por un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso de lento rápido me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la su Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la su Y hecho por un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso de lento rápido me llevo Y de proviso de lento rápido me llevo Y de proviso de lento rápido me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, cantaré, oh oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la su ti, 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 ti CC por Antarctica Films Argentina